Mira, señoras y señores, señoras y señores, un consejito rapidito a mi gran amigo, Georgie Navarro. Georgie, cuando vayas a algún programa de televisión, cuando vayas al programa del guitarreño en Guapa, no vayas bebido, no vayas borracho. ¿Cómo es eso? Rocky, borracho. ¿Cómo? ¿En el aire? ¿Cómo? Bueno, imagínate, imagínate, y que yo te diga ahora, Rocky, el presidente de la nación americana es George Washington en este momento. ¿Estoy borracho o no estoy borracho? Usted está ni tuerca. Usted se tomó cuatro Tom Collins. Vamos a ver a Georgie Navarro, borracho, míralo, míralo. A ver. Es una decisión de él que le corresponde a... Sí, la gobernadora de Wanda Vázquez, todavía, Pedro, empieza en enero. Es Wanda Vázquez la que tiene que decir que se vaya. Sí, pero el presidente del partido y el gobernador de electo es Pedro Rossolló, él corrió bajo la palma. ¡Está borracho! ¡Está borracho! ¡Déjame eso de nuevo! ¡Déjame verlo de nuevo! ¡Eh! ¡Qué fue bien para atrás, bien para atrás. ¡Wow! El presidente del partido y el gobernador de electo es Pedro Rossolló, Pedro Rossolló, Pedro Rossolló. ¡Mira, Georgie! ¡Exactamente! ¡Muy bien! Mira, Georgie, Pedro Pierluisi es el licenciado Pedro Pierluisi, es el gobernador de Puerto Rico. Pedro Pierluisi es una cosa y don Pedro Rossolló fue hace un montón de años. ¡Exacto! Ok, dos cosas, Georgie Navarro, dos cosas, ok. Mira, Georgie Navarro, ponme a Georgie Navarro ahí. Georgie. Georgie, dos cosas. Deja de beber. Y la segunda, olvide a esa mujer que no te conviene. Y un tercer consejo, un tercer consejo. No dejes el vaso solo que se te derrite el hielo. Espérate, espérate, espérate. Un cuarto, un cuarto consejo. Mira, guitarreño, esconde la caneca.